¡Sálvame! 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 Hazlo ya Jesucristo Libra ya Ya Acá en la noche Sálvame No me dejes solo Llévame Dame una salida Del dolor De la izquierda De tu amor Calma mi alma Hazlo ya Jesucristo Libra ya Ya Acá en la noche Sálvame No me dejes solo Llévame Dame una salida El dolor El dolor Tienes que darme Toma Sálvame Alma Y ando ya Resurficio Libra ya De esta pesadilla Libra me Yo también Es que el alma Sálvame No me dejes solo No me dejes solo Yo y ando ves mátame Hola Carma mi alma Yo beso mi alma, sálvala Te pido calma, dámela ya Yo beso mi alma, sálvala Te pido calma, dámela ya